¿Qué es la democracia participativa en la Ciudad de México? Pues muchas gracias. Entonces, este asunto de implementando democracia participativa no es nuevo en la Ciudad de México, pero sí estamos en un contexto muy especial. Ahí está. Un poquito, nosotros empezamos a trabajar hasta enero de este año, antes de eso hubo cambio de gobierno y entró Claudia Sheinbaum, que tengo entendido que ya se conoce con su alcaldesa. ¿Y qué pasaba antes en la participación de la Ciudad de México antes de Claudia? Bueno, lo primero es que México tiene unos 20 años más o menos con leyes de participación ciudadana, sin embargo son leyes que no se han ejercido muchísimo. Entonces, en el caso de la Ciudad de México teníamos esta ley que nos daba estos 10 instrumentos de participación, era la más robusta del país, pero la verdad es que no estaba, digamos que solo era letra muerta. ¿Por qué? Porque, pues por varias razones, por ejemplo aquí yo lo que apunto es que tiene un alto costo para el ciudadano, o sea, varios de esos instrumentos requieren que el ciudadano vaya y con sus propios recursos levante firmas en papel, tomando la documentación y que juntara, por ejemplo, 57 mil firmas, más o menos así anda la figura. Entonces, es un costo de participación elevadísimo para que un ciudadano pueda ejercer la ley. El plebiscito en estos como 20 años se ha ejercido una sola vez por Andrés Manuel, que es ahora el presidente, y había varios procesos que eran opacos, que estaban cooptados por grupos de poder, y otros que realmente no tenían mucho sentido como difusión pública, todavía no entendemos por qué está en una ley de participación, pero bueno, entonces empezamos nosotros con eso. La otra cosa es que la administración pasada se hizo un experimento de tener un laboratorio de innovación, y fue bueno, pero no tenían muchas atribuciones legales. Entonces, a partir de que entramos nosotros, se crea la Agencia Digital de Innovación Pública, que tiene atribuciones transversales y extensivas en la gobernanza digital de la ciudad. Entonces, ¿qué cosas hacemos? Hacemos cosas como llenar la ciudad de postes de internet gratuito, hay 13 mil postes que vamos a tener con internet gratuito en toda la ciudad, con la idea de, digamos, romper la brecha digital. Es decir, si hay gente que vive muy lejos, que no tenga que transportarse al otro lado de la ciudad para hacer un trámite, que tenga que pedir tiempo de su trabajo para ir a hacer ese trámite, etc. Botones de pánico en toda la ciudad también, cámaras, pero también tenemos una división de gobierno honesto, que es a la que yo pertenezco, que se trata básicamente de encontrar formas en acercar al ciudadano al quehacer gubernamental, mediante el gobierno abierto, la participación, la rendición de cuentas, estrategias anticorrupción, etc. Entonces, nosotros iniciamos apenas el primero de enero con una ley, pero también un poco como un experimento y hasta ahorita hemos tenido 120 proyectos en lo que va del año, lo cual es bastante. Y bueno, el otro desafío es que la Ciudad de México es una ciudad de unos 9 millones de habitantes en la demarcación, pero 22 millones de personas que están en la zona conurbada, que trabajan en la Ciudad de México o van rutinariamente todas las semanas. Y son personas que están muy politizadas, nosotros tenemos para nuestra oficina unas tres marchas semanales, de repente no podemos entrar a trabajar o no podemos salir a comer, pero pues así es la vida. Entonces, la pregunta es cómo canalizamos toda esa energía de gente que sí quiere participar, porque si está marchando es porque se está tomando tiempo de su día para ir a hacer algo por la ciudad, es cómo canalizamos esa energía en que sí hagan acciones concretas. Entonces, ¿cómo comenzamos? Empezamos nosotros el primero de enero, muchos de nosotros veníamos de sociedad civil, de ser activistas, etc. Y la complejidad de gobernar es muchísimo más compleja. Entonces, se empezaron con audiencias públicas, donde todos los días la jefa de gobierno recibe gente a las 6 de la mañana, literal, esa es la fila afuera de la oficina, y van y le presentan sus casos, de que, no sé, alguna cosa que está pasando en su barrio, etc. Otra cosa que hicimos fueron las comisiones vecinales de seguridad ciudadana, lo que más le preocupa a la gente de la Ciudad de México es su seguridad. Entonces, se divide la ciudad en 847 cuadrantes y puerta por puerta se les va a decir, oiga, reúnámonos, te presento a tu policía, hacemos un grupo de WhatsApp, y obviamente estas comisiones tienen mucho éxito, pero solo se habla de seguridad. Entonces, es empezar a construir un tejido social donde los vecinos empiecen a hablar entre sí, y que quizá usemos estos grupos de WhatsApp, como para ya empezar a introducir otros temas que sean de su interés. Los tequios, tequio es un término oaxaqueño para describir el trabajo colectivo que hace el pueblo para mejorar su comunidad, entonces nos reunimos los sábados en diferentes lugares de la ciudad, a literalmente limpiar, pintar la infraestructura, darle mantenimiento, y pues queda bonita y lo hacen los vecinos junto con funcionarios de gobierno. Ok, este es uno de los procesos participativos que tuvimos, tenemos un zoológico y en ese zoológico nació una jirafa bebé, entonces por qué no pusieron una votación y la jirafa, por ahí había nombres como Rinoceronte, Anif de la Rev, y se terminó llamando Jirafifita, gracias a un troll de Twitter, pero bueno, ahí está. También tenemos el proyecto Centica, que también lo llevo yo, como saben el 19 de septiembre tembló la Ciudad de México en el 2017, y fue un poco horrible, pero lo que descubrimos es que la gente fue y se volcó en las calles, lo cual puede ser muy bueno, pero también pone en peligro tanto a la misma gente, como a los que están atrapados, entonces sentí que es un proyecto para agarrar, digamos canalizar esas ganas de los mexicanos de ayudar, pero de manera ordenada, a través de un voluntariado, capacitación y cosas así. Finalmente está Plaza Pública, Plaza Pública es el Decidim Chilango, como les gusta decir, ese lo escogí literalmente yo, en enero me puse a hacer un análisis de plataformas de código abierto, que soy muy fan del código abierto, y definitivamente encontré que Decidim era por mucho la más robusta que existe, entonces, pues fuimos y lo implementamos y desde entonces hemos tenido varios procesos, el programa del gobierno de la Ciudad de México, que fue un texto colaborativo, a la gente le encantó estar ahí comentando, un diagnóstico ciudadano sobre la limpieza del centro histórico, y la elección de la persona que es titular de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, que es un puesto, pues como verán, muy delicado y muy importante. Entonces, todos estos procesos se dieron a través de Decidim, sobre todo fueron procesos que fueron online, esa es la parte que nos ha faltado, y que han tenido, por ejemplo, en el caso de la elección de la persona titular, han tenido varias etapas en las que hay entrevistas, las entrevistas son por streaming, la gente puede preguntar cosas, van y le comentan y leen sus currículums y cosas, en las que a lo mejor en otros estados de la república se dan a dedazo, en la Ciudad de México lo hicimos de manera colaborativa. ¿Cuáles son los próximos pasos? Ah, los próximos procesos, una consulta sobre la feria de Chapultepec, que ya está activa, hay una consulta mensual para integrar la Comisión de Reconstrucción, esto me gusta mucho porque es justamente empoderar a los funcionarios públicos, que no están en nuestro equipo, yo les doy una cuenta de administrador para un proceso, y ellos se olvidan de mí y de molestarme, y ellos corren sus procesos todos los meses. Plan integral de seguridad vial y plan integral de movilidad, son dos cosas que vamos a estar, estamos ya por sacarlas, y básicamente es integrar a la gente a un proceso muy largo de varios meses, para que decidan sobre seguridad vial y movilidad integrada. ¿Cuáles son los retos del 20 al 2024? Bueno, teníamos una ley que como les dije era robusta, pero era letra muerta y tenía costos muy altos para el ciudadano, entonces todo este año nos dedicamos a hacer, digamos, cabildeo y escribir nuestra propia propuesta de ley, de lo que nosotros pensamos que iba a ser la mejor opción. Obviamente ya los diputados van y la votan y hacen lo suyo, pero nos quedamos así, básicamente la ley ya contempla dos plataformas, una es del Instituto Electoral, que son procesos más de democracia directa, y el otro es Plaza Pública, que es el de CIDIM, y tenemos todos estos instrumentos participativos a nuestra mano, que aparte nosotros, digamos, por lo menos hicimos la propuesta inicial, entonces es una ley, digamos, muy hecha a modo. ¿Qué es lo que sigue? También conectar la Plaza Pública con el web service del Instituto Nacional Electoral, para verificar la credencial de elector o DNI, como le dicen. Esto es muy importante porque una de las cosas con las que nos topamos este año, es que mucha gente realmente no tiene correo electrónico, que es la primera barrera de entrada para participar. Grupos indígenas, sobre todo, adultos mayores y no tan mayores, no tienen ni siquiera cómo entrar a esa plataforma, entonces la idea es que podamos hacer una especie de verificación con la credencial de elector, y es un experimento que de hecho ya tuvimos en 2018, con candidatos independientes para juntar firmas. El Instituto Nacional hizo esta aplicación, donde te tomaban una foto a ti, te tomaban una foto a tu credencial de elector y podías tener una firma, y esa creencia, ese proceso lo utilizó Pedro Kumamoto, uno de los primeros candidatos independientes del país, y en el caso de Marichuy, que es este candidato indígena, pues también lo utilizó, pero la verdad es que todas sus firmas fueron juntadas en papel, justo porque las poblaciones indígenas no llega hasta allá la conexión. Planes a futuro, creo que haciendo un resumen de todo el año, lo que nos dimos cuenta es que todavía no hay una estrategia o un interés como primario, desde la jefatura de gobierno, de tener procesos de participación, entonces literalmente va a ser mi trabajo y el de mi equipo, que podamos hacer una estrategia que vaya y enamore a la jefa de gobierno y a los secretarios de las otras dependencias, para que realmente quieran meter procesos, donde el ciudadano realmente tome decisiones, y que no sean solamente procesos de mentiras, o que sean procesos para legitimar decisiones existentes. Que Plaza Pública sea un soporte digital, y que en realidad nos enfoquemos más a procesos presenciales, que podamos llegar a espacios ciudadanos, utilizando la infraestructura social de la ciudad, y tal vez también pensar en algunos procesos que sean mucho más sencillos, como el de jirafifita, donde solo le das clic a alguna cosa, eso quizá no es una prioridad de la participación ciudadana, pero sí es una forma de empezar a despertar para la gente el músculo de la participación. Y me parece que es todo, es todo. Aplausos Abrimos ahora una rueda de preguntas de unos diez minutitos, para que podáis aprovechar y hacerle todas las preguntas, dudas, que queráis a Alejandra. Buenos días, yo tengo una duda muy puntual que tú hablaste por encima, pues el ecosistema digital de Latinoamérica es muy distinto del europeo, principalmente en la cuestión del uso de redes 3G como la principal plataforma y con anchas de datos muy bajas, y la gente básicamente no tiene tantos portátiles, y tiene mucho más celulares, principalmente las camadas más pobres. ¿Cómo que ustedes están pensando en trabajar en la cuestión de plaza pública? ¿De plaza pública o no? Sí. Desde esta realidad, y ya que tú ya hablaste que tiene el problema del correo, pero va incluso los gadgets o lo que la gente está usando, sus prácticas de no ingresar más en los navegadores, estén directamente utilizando apps y redes sociales. ¿Cómo estás pensando eso? Ya que Decidí no tiene una portabilidad para el mundo de las apps de celular tan directo y principalmente ese contacto con las redes sociales, que es donde está la gran parte de los usuarios. Permitidme interrumpir, perdona Alejandra. Si os parece, haremos unas cuantas preguntas seguidas, un poquito así concentraditas, y así Alejandra podrá contestarlas después todas de seguido. ¿De acuerdo? Si alguien más tiene, retenemos esta pregunta, si alguien más tiene alguna por hacer. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber si se puede consultar ese estudio que hiciste de plataformas de participación, porque sería interesante conocerlo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Ya llega un micro? Voy a preguntarla en inglés, es ok? ¿You mentioned there was a line about participatory budgeting, presupuestos participativos? Sí. ¿Qué son los proyectos de presupuestos participativos en México? ¿Qué son los participatory budgeting projects en el futuro que tienes para México? Me gustaría mucho saber cuánta gente hay en tu equipo. Sinceramente. Solo eso. Si os parece, contestamos estas cuatro, y luego, si queda algún minutito, seguimos. Pues, ¿cuánta gente hay en mi equipo? Yo. Y estoy aquí. Entonces, está un poco ahorita quemándose, pero ahorita me voy a poder trabajar. No, bueno, ya contratamos a otra persona que empieza el primero, y el siguiente año pedimos otra persona más, entonces, si todo sale bien, seremos tres. Pero, algo que es importante, y platicando con otras instancias de Decidime en México, la diferencia que tenemos nosotros, es que la agencia está creada como transversal, entonces, en realidad, no debería ser nuestro trabajo, llevar la participación de la ciudad, sino facilitar que otras dependencias hagan sus procesos participativos. Entonces, la idea no es tener un equipo grandísimo, sino ir con cada dependencia y decirle, oye, ¿no te gustaría esto, abrir este proceso de decisión? Y ellos con sus recursos hacen todo, y nosotros más bien les ayudamos a coordinar. En cuanto a la pregunta, él preguntó sobre presupuesto participativo, ya había un antecedente de presupuestos participativos en la Ciudad de México, desafortunadamente solo se hacían en colonias más ricas, y pues la nueva ley los prevé, si me preguntas cómo la vamos a hacer, todavía no sabemos, pero de aquí a diciembre tenemos que tener una respuesta de cómo lo vamos a hacer, y espero que lo podamos hacer con Decidime. Sobre la pregunta del estudio, la verdad es algo que yo hice yo sola en mi oficina para decidir qué plataforma íbamos a usar, luego me invitaron a publicarla, pero me llené de trabajo, entonces igual y buscamos alguna oportunidad, o si alguien tiene un portal donde lo podamos publicar, lo hacemos. Fueron como 11 plataformas más o menos que analicé, y pues esta es la más robusta definitivamente, y además la más escalable. Y la pregunta, la difícil sobre el internet, justo México tiene una penetración de telefonía celular, primariamente smartphones, como del 80%, en la Ciudad de México es más alta, es como del 90%, y pues parte de la estrategia de la agencia digital de poner 13 mil postes de alta velocidad además, porque son de 20 megas de velocidad, es precisamente eso, o sea, no es para que la gente, yujú, tenga internet gratis, sino precisamente porque estamos construyendo toda una infraestructura gubernamental que sea digital, o sea, estamos simplificando muchísimos trámites, muchísimos servicios de atención, y todos tienen una salida de internet, entonces, si bien es cierto que la gente, no solo con internet, automáticamente ya es participativa, sino que tiene la costumbre a lo mejor de entrar a Facebook, a Twitter y ya, cuando le das un valor agregado como botones de pánico, como trámites, como atención ciudadana, cosas para las que ellos normalmente se tienen que trasladar del otro lado de la ciudad, digamos que empiezas a crear una cultura del internet, y obviamente nosotros utilizamos toda la infraestructura de la ciudad, que es el metro, metrobús, centros comunitarios, para poner así pósters en todos lados de los servicios de internet, entonces, es un experimento, es la verdad, pero es un experimento de 13 mil postes, y creemos que tiene que ser exitoso, aparte no tenemos mucha opción, tenemos que hacerlo exitoso. Creo que ya es todo de las preguntas, o me faltó una. Pues si os parece, cerramos aquí la rueda de preguntas. Muchas gracias, Alejandra. Aplausos. 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 Aplausos.